Oh, mi passiertura es una misión Dice Que estábamos a nur la morte Ustedes están a por ti Y a usted que me invitó a no darme Si se levantó a la noche Que estábamos a volte No se les pasa y a no darme Si se levantó SeREVIENOS AL CELLO Empezó a su alma y este sigue el soñado que se SUGIQUENES lo contigo ¡Ele näs jo Game Cow! Mami, da mi papo ¡Esa es lo que quieres, deja pa' verla ¿Qué quieres? No el paso más o menos es viajar que su quedá, no tiene poder y suete a suудьa a la columna ya jodida Se te salió la corompa de ella, preparo la paella, abre la botella, dentro de la casa sonrillo, nada de mis casillos, caminando por el nacido, con la camioneta con los amarillos, si tú te sientes orgulloso, se las vive. Se te va a volver por ti, yo te desplazo a ti, salte de mi, te canto a la vez, me sintiendo por ti, y una luna a ti, me siento hermosa por ti, me pasa esta nota, me sintiendo por ti, me sintiendo por ti, me siento hermosa por ti, yo sigo en verano, en la Santa Fe, me siento hermosa por ti, yo sigo en verano, en la Santa Fe, como por ti, yo sigo en verano, en la Santa Fe, me siento ganan, en la Santa Fe, un penno, en la Santa Fe, me siento hermosa por ti, bajo la Resume, yo sigo en verano, de marín de R att Kenneth Tré, me siento hermosa por ti, me siento hermosa por ti, me siento hermosa porque eso me siento hermosa por ti Esto es r fake, sobe la cara, Liga la luna por ti Si no te cuento la una por ti Si no te cuento la otra Y esto es suyo Liga la luna por ti Si no te cuento la otra ¡Dónde está el amor! ¡Cuidado!